¿Cracias? Es que a ver, la pasión es curiosa y cojones. Bueno, exclusiva, a Luna le gustan las nalgas de lobo. Me gustan las nalgas en sí. Ay, joder. Ah, 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 ahí es el... ahí es el... ahí es el... Ay... Ya no he hecho bolina nadie. Es que me he hecho... Oli. 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 Mira, yo me iba a mojar, chicos. Yo voy a hacer una cosa, el salt está super alto. Eh, yo no lo miro. Sí, la verdad es que cuando estamos jugando cualquier cosa... Ah. Ah, bueno. Corre. Acabo. Tú ya sabes cuál es nuestro desto, ¿no? Sí. Me pido ser... me pido ser fan. Chao. No. ¿Quieres algo? Qué poderoso. Podemos hacer una cosa, yo te lo revivo y tú nos vuelves a matar. Así, hasta que se han traído y matado a ustedes veces y ya no lo revivan más. Nos... Eh... ¿Podemos ser amigos? Bro... Era broma lo de antes, ¿lo sabías, verdad? No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Encuentro florines! ¿Qué? No, brá ¿Qué? 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 ¿Cómo está? Ahora tienes que dejarse de ahí al p***** ¡Mátalo, mátenlo, mátenlo! ¡Mátala, mátenla! ¡Hola! ¡Mátalos, mátalos! ¡Mátalos todos! ¡Estos muertos! Y este... Este está tiguiendo a posta ¿eh? Sí Si me acerco aquí, seguro que no muero. Al revés, aléjate de Luna. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Hala, joder! Aquí no hay que pegarlo. Mátalo de mi vida. Ahí yo voy. Joto. Joto, ven aquí, que te revivo para matarte de nuevo. Para que te maten de nuevo. Joto, ven aquí, Joto. Ok. Gracias. ¿Qué tienes todo? ¿Aquí tienes algo? ¿Qué coño? Salta. Salta y lo pillan. Ah, tiene que pillar lo del doble salto, ¿no? De mierda. Eso os iba a decir. ¿Eso qué coño es? No creo que lo has pillado. Es que para liberarse del asesino cuando se acerca, salta. ¡Ah! Ah, sudo. Eso me da asco. Voy a seguir buscando. Hola. ¿Dónde? ¿José? ¿Aquí? ¿Ah? ¿Voy a ver si están las salidas? ¿Seguro? ¿Seguro, José, que...? No, no, no. ¿No quieres decirme nada? Bueno, ven aquí conmigo. ¿Dónde están mis jornadas? No, 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 no. Sígueme, sígueme. ¿Luna? ¿Luna? Es maravilloso porque... Te veo. ¿Sí? Sí. Te sigo viendo. Corres y saltas. Y ahora vuelte ves a saltar y te quedas quieta y vuelves a correr. Y te vuelves a quedar quieta para volver a correr. ¿Tú crees que estás tan mal? No. ¿O que me estás siguiendo? Averígualo. ¿Qué? Qué pesado el que salta, macho. Qué maquilla. Tío, el doble salto me tiene hasta los huevos. Hasta luego, que te den. Es que no quiero ni matarte. Vale, en la sala de la noche. En la sala de la 4 no hay nadie. ¿En el laser tojo habrá alguien? Ahí estoy yo. No, no hay nadie ahí, no hay nadie. Bueno, sí, el que salga es este gilipollas. No lo ayudéis, por favor, ese gilipollas es un desastre. Ah, por el otro lado ven. Te digo. Ojalá ya ahí te mueras. Quédate cerquita. Pero no muy cerca para que mueras. Pero no lo relleno. Muérete, perra. ¡Soy libre! Déjame. Lo he matado. ¡No! Luna, estaba en una esquinita de esa sala. He hecho bolita. Me ha pasado. Me ha pasado. Me has pasado tú por al lado. Y me ha pasado Kumi por al lado. Y yo en plan, como salte aquí muero. No, se ha hecho algo. Se hizo. Me he vuelto a tomar polones. Se hizo. ¿Y la que quedó? Ahora somos una poción de... Tres brazos, cuatro piernas y dos camisas. Eh... Sí, a veces pasa. Tres brazos. Tres brazos. Tres brazos. Tres brazos.